Ajo en ayunas, importancia, propiedades, beneficios, consumo y contraindicaciones. Bienvenidos a un nuevo episodio de Salud y Bienestar. Hoy hablaremos de un poderoso aliado en nuestra cocina, el ajo en ayunas. Consumir ajo en ayunas se ha convertido en una práctica ancestral por sus múltiples beneficios. Pero, ¿por qué es tan importante? El ajo es rico en alicina, un compuesto con propiedades antibacterianas, antivirales y antifúngicas. Ideal para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Además, ayuda a mejorar la circulación sanguínea, reduce la presión arterial y los niveles de colesterol. Un verdadero guerrero contra enfermedades cardiovasculares. Para aprovechar sus beneficios, basta con consumir un diente de ajo crudo en ayunas. Puedes picarlo y esperar unos minutos antes de ingerirlo. Sin embargo, no todos pueden disfrutar de las maravillas del ajo. Personas con problemas de coagulación o que toman medicamentos anticoagulantes deben evitarlo. En resumen, el ajo en ayunas es un hábito sencillo con grandes beneficios. ¿Te animas a incorporarlo en tu rutina diaria? Descubre el poder de este superalimento.